a los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política. Quiero, antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, contarles un poco a quienes aún no nos conocen tanto, que es el ICP. Bien, el Instituto de Ciencia Política es un centro de pensamiento de origen empresarial fundado en 1987. Somos apartidistas e independientes, defendemos las libertades civiles y económicas, el Estado de Derecho, el gobierno limitado, la economía del libre mercado, los derechos de propiedad y los principios de la democracia liberal. Esto lo hacemos a través de tres líneas de acción. La investigación, la difusión y la formación. Y esto nos permite incidir ante los tomadores de decisión y ante la opinión pública. Nosotros buscamos fomentar en las nuevas generaciones un sentido crítico frente a proyectos populistas, colectivistas y estatistas que buscan restringir las libertades. Entonces, para dar ya comienzo formalmente a este webinar, quiero presentarles entonces a nuestros invitados de lujo del día de hoy. Voy a comenzar entonces presentándoles al señor Pablo Arozgemena Marruch. Pablo es presidente actualmente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, empresario, representante de un portafolio de marcas internacionales en segmentos de servicio, franquicias y consumo masivo. Es socio de la firma consultora Inteligencia Empresarial. Es doctor en Economía de CEDE, cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un máster en Política de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Francisco de Vitoria en España. También cursó un programa de Liderazgo Global y Política Pública para el siglo XXI en la Universidad de Harvard, en el Kennedy School. Ha sido designado entre las 150 personas más influyentes en América Latina por América Economía en el año 2016. Y también hace parte de la iniciativa Young Global Leader 2017-2022 del World Economic Forum. A continuación, entonces, quiero presentar a otro de nuestros invitados el día de hoy y es el señor Javier Fernández Laschetti. Javier es consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid desde el mes de agosto del año 2019, cual tiene la misión de llevar a cabo una política fiscal de equilibrio presupuestario y de reducción de impuestos. Durante la primera mitad del año 2019, fue jefe de gabinete del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. A esa posición llegó después de una etapa profesional en el sector privado, fuera de España. Durante cuatro años fue vice-rector de la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, en la que también dirigió las carreras de estudios políticos y relaciones internacionales. En la Comunidad de Madrid fue consejero de Sanidad entre los años 2010 y 2014, periodo en el que implantó la libre elección de médico y hospital y extendió soluciones tecnológicas como la historia clínica digital y la receta electrónica. También ha sido consejero de Inmigración, secretario general de la Fundación PAES, diputado en el Congreso y subdirector del gabinete del presidente del gobierno, José María Aznar. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela y ha sido un columnista habitual en Libertad Digital y otros medios digitales. Es miembro actualmente del patronato de la Fundación PAES. Me permito entonces ahora presentar a nuestro tercer participante. Él es el señor Gerardo Bongiovanni, es economista y periodista, conductor de los programas radiales y televisivos a fondo, fundador y presidente de la Fundación Libertad, presidente de la Red Federal de Políticas Públicas, director general de la Fundación Internacional para la Libertad, miembro del Consejo de Administración de SEADE, que es la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, en Buenos Aires, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Carlos Pellegrini y de la Fundación Ciudad de Rosario y el Foro Regional Rosario. Es presidente de la Fundación PENSAR, o fue presidente de la Fundación PENSAR Argentina entre los años 2005 y 2010. Es miembro y expresidente de la Mont Pelerino, Mont Pelerino Society. Ex miembro del Consejo Directivo de Relial, que es la Red Liberal de América Latina, presidente de Libremente, editora de ON24, coautor de El estallido del populismo, y también María Jimena quiere contarles sobre el papel que jugó recientemente en la emisión, la preparación de un importante manifiesto. María Jimena. También me permito presentar a María Jimena Escandón, quien es moderadora en este espacio y es miembro, tal vez el miembro más activo de nuestro consejo directivo del Instituto de Ciencia Política. Muy buenos días, María Jimena. Muy buenas tardes. Carlos, si le puedes dar... Ella lo puede activar. Ya. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos, mil gracias a todos. María Clara, mil gracias a ti, pues, por esa introducción. A Javier, a Pablo y a Gerardo, la verdad es un honor tenerlos con nosotros en esta casa. Como ustedes saben, para nosotros desde el ICP, la defensa del Estado de Derecho y la libertad es una prioridad. Así que permitirnos desde la virtualidad tenerlos a ustedes para discutir sobre el trasegar de estos meses de confinamiento, pues, es bien importante. Aquí en Colombia, la verdad es que se tiene que hacer la tarea todos los días. El populismo, pues, está en la esquina. Lo vemos permanentemente con las diferentes medidas que se toman. Así que, pues, tal como lo dijo Gerardo y Vargas Llosa en su manifiesto de defensa en la libertad en abril de este año, pues, de alguna manera estamos siendo espectadores de cómo en ambos lados del Atlántico resurge el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu, pues, que hace pensar con temor en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y de la economía de mercado. Entonces, pues, hoy más que una tertulia, lo que estamos buscando hacer desde el ICP es un llamado urgente a sortear la crisis sin sacrificar los derechos y las libertades que hacen parte, pues, de la esencia del ser humano. Bueno, gracias, María Jimena. Entonces, quiero dar comienzo a este conversatorio, a este webinar. Solo les voy a aclarar un poco cuál es la metodología que estamos proponiendo para el día de hoy. María Jimena y yo vamos a formular unas preguntas. Ustedes tres, nuestros invitados, siéntanse libres de contestar aquellas preguntas en las que, pues, creen que pueden aportar y se sienten cómodos. Y, pues, lo importante es que al final de estas preguntas, pues, queremos abrir el espacio a los participantes del foro para que también puedan tener una conversación con ustedes. Entonces, si quieres, María Jimena, comienza tú con la primera pregunta para nuestros participantes, para nuestros invitados. Claro que sí. Sí. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, como ustedes han visto, la mayoría de gobiernos en Iberoamérica han tomado unas medidas de aislamiento obligatorio como la principal política para contener la pandemia, lo que ha causado unos enormes daños en la economía en general, los cuales, pues, repercuten gravemente, acentuado por la extensión de estas cuarentenas y por las decisiones económicas de corte proteccionista e intervencionista, cuyos efectos impactan especialmente a las poblaciones más pobres y a la clase media. Frente a este panorama, ¿qué políticas y medidas liberales se deberían estar impulsando para ayudar a recuperar la economía y a reactivar el sector productivo? No sé quién de los tres invitados quiera empezar la charla. Venga, pues, ahí me lanzo yo. ¿Te parece, María Jimena? Perfecto, claro que sí. Después, Pablo, que también levantó la mano un poquitico más tarde que Javier. Ah, bueno, no, si quiere, Pablo. Bueno, pues, lo primero, el agradecimiento por mi parte, por la invitación del Instituto de Ciencia Política. Me da muchísima alegría volver a estar en el Instituto de Ciencia Política. Llevo teniendo relación con el ICP, pues, hace casi 20 años ya. Y la verdad es que me da mucha alegría, y me da mucha alegría, además, que sea para hablar de libertad y para hablar en tiempos de amenaza a la libertad, ¿no? Estamos viviendo una pandemia que, evidentemente, tiene un impacto terrible en la vida de las personas, en la economía, pero también está significando que han aflorado muchas, muchas, muchas tendencias o riesgos para la libertad y para las consecuencias de la libertad. Entonces, con respecto a la pregunta que nos lanzaba María Jimena, claro, en España, de lo que les podría hablar es más bien de lo contrario, ¿no? O sea, de todo el elenco y todo el, digamos, el muestrario de políticas y medidas antiliberales que se están impulsando para, finalmente, lo que está pasando, ¿no? Que es ahondar y profundizar en la destrucción económica y en la paralización del sector productivo. El gobierno de socialistas y de comunistas, de Sánchez y de Pablo Iglesias y de Podemos, no se está privando de nada. De hecho, alguna de las medidas que tomaron la contaba Podemos en su Twitter como diciendo expresamente, aprovechando el coronavirus, el gobierno ha prohibido los despidos, ¿no? O sea, hay gente para la cual esta crisis está siendo una oportunidad, ¿no? Y cuanto más leninistas como los de Podemos, pues más, más ocurre. Yo creo que, en cambio, el camino está siendo exactamente el contrario. Y en la Comunidad de Madrid es lo que estamos haciendo. Pero es un camino que tiene que ser, o sea, yo creo que de esta terrible crisis solamente saldremos, cualquiera que sea el país, cualquiera que sea el nivel de su desarrollo o de su potencialidad económica, solamente saldremos con más flexibilidad, con más apertura y con menos regulación. Y me parece muy importante el papel negativo que la regulación, el intervencionismo regulatorio puede ejercer en la salida de la crisis. Y, en cambio, el efecto beneficioso de liberar a los sectores de toda esa maraña de regulación que ha ido cayendo encima a lo largo de las décadas y que hace que para innovar haya que pedir permiso. Es decir, cuando hay una regulación que te dice cómo tienes que prestar el servicio, yo qué sé, de reparto de comida a domicilio o de servicios bancarios de tal tipo o de prestar el servicio que tú seas. Y hay una regulación que te dice cómo lo tienes que hacer porque hay un funcionario, un político, que tuvo la fatal arrogancia de pensar que él sabía cómo tenían que ser las cosas. Lo que estás es, en definitiva, impidiendo la innovación. Y hay una corriente que a mí me gusta mucho y que yo creo que hay que sacar muy a flote. Y los liberales lo debemos hacer ahora en estos tiempos, que es permissionless innovation. O sea, dejemos innovar a la gente sin que tenga que pedir permiso para ello. Porque, desde luego, si pensamos que los negocios, las empresas, las pequeñas, las medianas y las grandes van a salir adelante con el mismo fardo de regulación colgando del cuello con el cual les hemos ido arrastrando, y en eso la Unión Europea es especialista, encargar de regulación a los sectores, creo que lo vamos a poner muy complicado para salir de la crisis. Bueno, muy bien. Mil gracias. La verdad es que tu experiencia como consejero de Hacienda desde la Comunidad de Madrid, casi que estás en una trinchera con lo que se está viviendo desde el Gobierno Nacional en España, pues para nosotros nos ilustra, digamos, demasiado y nos permite comparar un poco lo que también está pasando aquí en Colombia por también desde la dirigencia distrital. Pablo, vamos contigo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo para todos. Para ti, Neme, para María Clara, para Javier, para Gerardo y para toda la gente importante que está aquí. Mira, cuando esto arranca, recuerdo los primeros días, al menos acá en el Ecuador, estamos hablando mediados de marzo, tener que salir un día con mi esposa al supermercado, lo único que estaba abierto eran los supermercados y las farmacias, parte de la cadena de exportaciones. Ecuador es un país dolarizado, dependemos de las divisas que se generan principalmente vía exportaciones. Y claro, ese día salir a la calle era como un operativo de apocalipsis zombie, ¿no? Disfrazado, casi que con guantes, mascarilla, casco, preparado para la guerra, producto de horarios restringidos. Los supermercados tenían filas. Ir al supermercado, que es lo que te toma ir media hora, nos tomó casi seis horas todo el día en el supermercado. Mucho miedo, ¿no? Recién entrábamos a esto, sabíamos cómo entrábamos, no cuándo ni cómo íbamos a salir. Solamente dejan entrar a una persona, me tocó esperar a mi mujer y a las afueras de este supermercado, en una calle normalmente muy transitada, en ese momento fantasma, no había nadie, me encontré con unos cuantos vendedores de calle, vendedores informales, algo típico en una sociedad como la nuestra, pero en ese momento un poco raro, porque muy poca gente moviéndose por las calles. Estaba con su mascarilla, yo disfrazado, digamos, preparado para el apocalipsis, y me acerco al señor y le digo, oiga, usted, ¿por qué está aquí, no? Y me dice, estoy trabajando, evidentemente. Digo, sí, yo sé, pero no hay mucha gente en la calle para que usted le venda, ¿no cree que es mejor en este momento guardarse? Y él me dice, mire, yo creo que por aquí pasa gente y si es negocio estar acá. Digo, entiendo, pero no le da miedo el virus. Y me dice, le tengo miedo al virus, pero le tengo más miedo a morirme de hambre. Entonces, yo creo que eso resume bastantes cosas que pasan más allá de mi ciudad, de mi país, tal vez la estampa de Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, dependiendo del país, pero en promedio la informalidad llega hasta un 60%. O sea, 6 de cada 10 personas acá trabajan de manera informal, lo cual quiere decir de que salen a trabajar para producir y generar recursos en el día a día. Día que no trabajo, no produzco y eventualmente mi familia no come. Entonces, eso que me pasó en la primera semana, tal vez me generó una visión distinta de lo que yo hubiera podido pensar si no me pasaba eso. Esos primeros días fueron de miedo, de un gobierno, al menos hablando por el de nosotros, muy poco preparado para lo que tocaba. No sé dónde estuvieron preparados. Y los liberales, tal vez con una voz baja y con una voz poco gravitante, ¿no? Entonces, empieza a pasar esto de aquí. ¿Cómo hacer limonada con estos limones? Bueno, yo creo que ahora lo que corresponde es liberalizar la libertad. La libertad cayó como rehén de ese espíritu del tribalismo, ¿no? Ese cavernícola que todos llevamos dentro, producto del temor, producto del afán de poder, de quien tiene poder, quiere tener más poder. Como lo quieras ver, pero ese cavernícola que todos llevamos dentro nos hizo dar en concesión mucho más de la libertad de lo que tal vez ahora pensamos que debimos haber dado. La libertad se convirtió en la excepción, cuando la libertad siempre tiene que ser la norma, no la excepción. Entonces, recuperar el terreno entregado sin pelea. Me parece que hay que recuperarlo. Creo que la oportunidad está en hacer notar que las sociedades que se liberalicen más rápido son las sociedades que la economía va a rebotar mejor. Estados Unidos en el mes de mayo creó 2.5 millones de empleos. Todavía no está en niveles pre-coronavirus, pero es la economía que cayó más duro y que más rápido ha rebotado. Lo mismo pasó en el 2008 con la crisis de ese entonces. Entonces, liberalizar la economía es un cuento que los liberales tenemos que estar contando y aterrizarlo el cable a tierra en lo que significa en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, societario, arancelario, lo que eso significa. En el ámbito laboral, a veces los liberales estamos muy fijados en una solidez, en el salario mínimo. En mi experiencia empresarial, el salario mínimo es lo que menos le importa a un empresario. Lo que más daño hace para la movilidad laboral, para generar empleo, son dos cosas. Es la ausencia de contratos por horas. En la mayoría de los países nuestros no hay contratos por horas. Hay países que sí hay, pero hay países que la mayoría no tienen un contrato por hora. Y luego los costos de desvinculación. Eso es lo que genera la rigidez laboral que nos merma la competitividad. No el salario mínimo. El salario mínimo también, digamos, pero eso es lo de menos. Y ahí es donde a veces los liberales desde la academia se quedan con una idea fija. Y me parece que la pelea hay que darla por el lado de contratos por horas, pagando lo que sea que haya que pagar, pero por horas. Y luego el tema de racionalizando los costos de desvinculación. Eso en el ámbito laboral. Tal vez en esta primera parte me quedo hasta aquí. Perfecto. Mil gracias. Nosotros aquí en Colombia también estamos un poco igual que ustedes en el tema laboral. Y ya empezamos, digamos, de alguna manera a prepararnos para lo que debería ser una reforma laboral que reconozca las realidades del mercado y las posibilidades de reconocimiento del trabajo de acuerdo a lo que se parte con el trabajador en la medida en que la autonomía y la voluntad privada de las partes, pues, sea lo que realmente dice la norma y no un mito. Y frente a lo que tú dices del ejemplo tan gráfico que nos pones del tema del vendedor en la calle, pues Naciones Unidas ya lo advirtió. Dice que la crisis del coronavirus está empujando a 40 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria en América Latina. Y pide medidas urgentes porque lo que va o lo que viene de cara a estas medidas restrictivas va a ser, pues, una pandemia de hambre. Con lo cual, como bien dices tú, el costo está siendo muy alto y la recuperación en el mediano y en el largo plazo va a ser muy grave. Gerardo también quiere participar en esta pregunta. Gerardo, mil gracias. Gracias. Gracias, el micrófono. Tienes que activar tu micrófono. No, te vemos, pero no te oímos. No, tampoco. Está sin sonido. No, estamos teniendo problemas de sonido. Gerardo, si quieres, mientras volvemos a tener contacto contigo para lograr el audio, si quieres, María Clara, sigamos con la segunda pregunta mientras vamos coordinando con Gerardo la conexión. Gracias. Perfecto, María Jimena. Bueno, la segunda pregunta que les tenemos tiene mucho que ver con el rol de los empresarios. Hayek en su obra Camino a la Servidumbre dedica a los que él llamó los socialistas de todos los partidos. Él advertía que las ideas colectivistas, ya sean de izquierda o de derecha, nos conducen a una utopía. Perdón, no conducen a una utopía, sino que le dan cada vez más poder al Estado para controlar la economía. Estas ideas, pues inevitablemente, conducen a horrores como los que hemos visto del nazismo, del fascismo, del comunismo. Entonces vemos que, pues tristemente, esas advertencias que hacía Hayek, pues sí se han materializado en todos los países en los que se han implementado estas ideas en las que se les da más poder al Estado. Y no han hecho sino dejar miseria, hambre, opresión, corrupción y criminalidad. En medio de esta pandemia, pues muy desafortunadamente, los líderes de corte populista han empezado a insistir mucho más en la necesidad de sacrificar las libertades de los individuos a favor de un supuesto bienestar colectivo. Lo más preocupante es que esperan que gran parte del sacrificio provenga de los empresarios, a quienes buscan extraerles sus recursos para poder cumplir esas utopías de la igualdad material y de la redistribución de la riqueza por vía principalmente de impuestos y de expropiaciones. Entonces la pregunta es frente, para ustedes es frente a este panorama tan preocupante, ¿cuál creen ustedes que debe ser el rol de los empresarios? Y si ustedes creen que es necesario, pues que los empresarios asuman un papel mucho más activo en la política, por supuesto, sin que esto sea usado para favorecer modelos mercantilistas. Entonces, no sé quién de ustedes quisiera comenzar a responder esta pregunta, Pablo. Bien. Dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo. Entonces, como de alguna manera vengo de los empresarios, quiero ser bien contundente con los empresarios. La mayoría de los empresarios no son liberales. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? A veces los liberales tenemos este romanticismo del Howard Rourke, el empresario randiano, y uno mira hacia atrás y la verdad que de esos no hay muchos, bastante pocos. Entonces, ser empresario no es sinónimo de ser liberal. Yo no sé si alguna vez lo fue, pero hoy no lo es. Hay distintos tipos de empresarios y digamos que no todo empresario tiene que ser un lector de las ideas liberales. No me refiero a eso. Tal vez a lo que me refiero es al falso empresario, al pseudoempresario, al empresario, al empresario que no es competitivo. Para mí, el nombre es empresario, pero el apellido que le hace falta es competitivo. Si el empresario no es competitivo, a mí no me interesan esos empresarios. Y creo que hay muchos de esos. Por falso empresario, por empresario no competitivo, es justamente la gente que, ojo, que te habla de la libertad, que promueve la libertad, la financia tal vez inclusive, pero solo cuando eso lo ayuda a empujar su agenda económica. Es decir, cuando hay un vínculo, cuando hay un beneficio, cuando hay una rentabilidad, no es por principios, es por conveniencia. Entonces, el tema con el empresario competitivo o con los liberales no empresarios, es que creemos en la libertad como un principio transversal. Cuando nos conviene y cuando no nos conviene. Y esa es la parte que el empresario tradicional no la computa bien porque, no, soy empresario, estoy por rentabilidad, ¿cómo voy a promover algo que me juegue en contra o que me puede jugar en contra? Pero bueno, ese es el tema con los principios. Que el principio no solamente es cuando te conviene, sino también cuando pudiera ser que no te convenga. Habiendo dicho eso, creo que el empresario competitivo necesita el apoyo de la familia liberal, de la sociedad liberal. Y para eso están los think tanks, están los centros de pensamiento, de estudio. Y ahí creo que tenemos que hacer un mejor trabajo los liberales. Me pongo con el sombrero de los liberales, más que de empresario. Porque el liberalismo tiene que convertirse en un movimiento cultural. El liberalismo no se puede quedar como recetas económicas. El liberalismo no se puede quedar como papers. No se puede quedar vinculado al económico. El liberalismo tiene que trascender eso y tiene que ser un movimiento cultural. Tiene que estar en las artes, tiene que estar presente en la tecnología, en el diálogo con la gente joven. Y yo veo que eso de alguna manera a veces se da, pero los liberales tal vez hacemos poco por capitalizarlo. ¿Quién ha sido el mayor defensor de la libertad en Estados Unidos con respecto al tema del confinamiento en los últimos semanas, meses? No se me viene un tanque pensamiento liberal a la cabeza. No se me viene el nombre de un político liberal a la cabeza. Por ejemplo, ahí tal vez el nombre que se me viene a la cabeza es el de Elon Musk. Que en California, él es el que está llevando la bandera de la libertad. Diciendo hasta qué punto nos siguen encerrando en una situación que parece propia de un estado orwelliano dictatorial. Entonces tienes a Elon Musk, a un empresario, que es el que saca la bandera de la libertad. Claro, luego Elon Musk, tú le tocas otros temas y ya en los temas, por ejemplo, de Amazon, que puede ser competencia él en algunos negocios, él habla de que el gobierno debería de intervenir a Amazon a través de las leyes antimonopolio. Entonces ahí es cuando la familia liberal debe de, digamos, abrazar a estos librepensadores, en este caso empresarios, y hacerles notar que la libertad es algo muy bueno, fantástico, pero no solamente por un tema consecuencialista o utilitario o de rentabilidad, sino por un tema de principios. Y ahí es donde creo que los liberales nos podemos comprometer mejor con aquellos empresarios que son potables. Solamente para cerrar, pero yo quiero decirlo tal vez como autocrítica, como empresario y como liberal, creo que a veces los liberales, dado que viajamos tan solos y tenemos pocos compañeros de ruta, nos cuesta mucho sacar la espada y marcar la línea divisoria en la arena, con aquellas personas que tal vez en algún momento han dicho cosas liberales, han hecho cosas liberales, pero que hoy claramente ya no son liberales. Donald Trump no es liberal. Yo no sé si alguna vez lo fue, pero no es liberal. Entonces no puede ser que el liberalismo esté siendo también secuestrado por la agenda más conservadora y nos quieran vender la idea de que eso es liberalismo. Donald Trump no representa los valores de la libertad. Hasta ahí. Muy interesante, Pablo. Me gustaría que ahora más tarde nos cuentes un poco cómo lo estás tú haciendo en tu labor en el Ecuador. Cómo estás haciendo para animar a los empresarios a que contribuyan, digamos, a la creación de este movimiento cultural, como tú lo llamas. Y bueno, creo que dices, que nos das unos mensajes de forma directa y creo que así es como tenemos que estar hablando en estos momentos tan difíciles, especialmente, bueno, para España y América Latina. No sé si Javier o Gerardo, yo creo que Gerardo, te damos la oportunidad para que respondas la pregunta anterior y luego si quieres comentar sobre esta y después te damos la palabra, Javier, si estás de acuerdo. A ver si me escuchan ahora, María Clara, ¿me escuchan? Sí, señor. Por fin, por fin. Bienvenido. Es el complot kirchnerista. Muchas gracias al ICP por permitirme participar de este diálogo. Gracias María Clara, María Jimena. Un gusto estar con dos queridos y admirados amigos como Javier y como Pablo. Y además en el ICP, un instituto con el que trabajamos desde hace más de 20 años incluso. Bueno, Argentina siempre da la nota, ¿no? Entonces, ahora mismo que nos libramos de Lula, nos libramos de Correa, nos libramos de Evo, nos libramos del Frente Amplio, Argentina volvió al kirchnerismo, ¿no? Este parece ser siempre una constante, un poco deprimente de mi país. Pero bueno, en la Argentina estamos, imagínense ustedes, ¿no? En la Argentina estamos viviendo lo que un grupo de intelectuales, en una declaración que nosotros promovimos, llamó la infectadura. Esta es una suerte de modelo que vivimos en la Argentina, parecido al que han narrado ustedes, donde a partir de la pandemia, de esta pandemia, que bueno, ya en algún momento habrá que juzgar qué tan grave fue realmente, ¿no? Qué tan grave fue realmente. Todavía estamos arriba, cruzando el río, así que no lo sabemos. Pero evidentemente esta pandemia, muchos gobiernos, el mío claramente la está usando para aplicar criterios claramente autoritarios en lo que se refiere a la política, para reprimir libertades y para llevar la economía a una situación completamente desesperante, que no sabemos si lo hacen bien, yo creo que en otros países pasa lo mismo, por brutos o porque quieren ir simplemente a un esquema como el de Chávez, ¿no? Ayer, algunos lo habrán escuchado, ayer la empresa Latam se fue de la Argentina, anunció que se va de la Argentina. Es algo muy paradigmático porque Latam entró a Argentina cuando, entró de la mano de Néstor Kirchner, cuando Kirchner estaba enfrentado con los dueños de Aerolíneas, que era el grupo Marsans, un grupo español, entonces ahí promovió que viniera Latam, pero luego Aerolíneas Argentina fue estatizada, y desde que fue estatizada el gobierno kirchnerista hasta el 2015 y a partir de ahora hizo todo lo posible para eliminar cualquier tipo de competencia, cualquier tipo de mercado abierto, ahora lo está logrando parcialmente al hacer que Latam, que tiene más o menos, tenía el 18% del mercado argentino, ahora se vaya al país. Es del único país del que se está yendo, ¿no? Y se va porque no le han permitido flexibilizar algunas normas elementales, ni el gobierno ni los sindicatos. Pero esto de Latam y lo de Aerolíneas Argentina nos lleva a un punto que yo creo que los liberales deberíamos aprovechar para ponerlo en el centro del debate, ¿no? Aerolíneas Argentina, desde que fue estatizada en el año 2011, 2012, ha perdido 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Y esto nos lleva a lo que ocurre en muchos de nuestros países. Lo que está poniendo en evidencia la pandemia, contrariamente a lo que dicen algunos socialistas de la necesidad del Estado, la necesidad, dicen ellos, de un Estado presente, es el fracaso estrepitoso del Estado. Y en particular, en algunos países como Argentina, es que estamos casi ante un Estado fallido. En Argentina, el gasto público llegó a ser 50% del Producto Bruto, ahora es alrededor del 45%, la carga tributaria es la más alta en América Latina y una de las más altas del mundo. Y sin embargo, la explicación que dio Alberto Fernández para imponer una de las cuarentenas más duras y la más larga, porque Argentina sigue en cuarentena, en Argentina no se ha levantado la cuarentena, hay excepciones a la cuarentena, pero el país sigue en cuarentena, que ya es cientera, ciento veintera, no sé cómo sería el término técnico ahora, ¿no? Pero lo cierto es que uno de los argumentos fue que había que fortalecer el sistema de salud. Ahora, uno se pregunta, si una de las cosas que, en donde el Estado, aún los liberales, pensamos que tiene un rol, es en la salud. ¿Cómo es que con ese gasto público estrafalario la salud no estaba preparada ni remotamente para afrontar esta crisis? Yo creo que aquí lo que se muestra es que los Estados despilfarran en otras cosas, todos nosotros lo sabemos, y me parece que esa es una batalla que hay que aprovechar, ¿no? Y estoy tratando de mezclar los dos temas, ¿no? El segundo tema es el tema de que también, por supuesto, hay un regreso a cierto espíritu tribal, como diría Mario Vargas Llosa, a esta cosa de cerrar las fronteras, pero me parece que después de esto el diálogo va a volver a ser un poco más racional, y ahí tendremos que mostrar otra vez las ventajas de la globalización, ¿no? Estamos esperando una vacuna que no la van a hacer ni en Ecuador, ni en Bolivia, perdón, ni en Colombia, ni en Argentina. La van a hacer en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Israel. Digo, esto muestra un poco lo que significa la globalización, y ahí tendremos que dar una batalla. Y por último, algo que es muy importante, porque en mi país, y me imagino que en todos, el rol del empresario. Más allá de la asfixia al que la están sometiendo a los empresarios en muchos países, me parece que si de algún lado va a venir una recuperación económica después de este desastre que está provocando la pandemia en términos económicos, va a ser desde el sector privado, desde las pequeñas y medianas empresas, desde los emprendedores. Hoy la están pasando muy mal. En mi país, horrible, pero creo que en muchos países la están pasando muy mal. Pero vamos a tener que defender mucho y mostrar mucho el rol que tienen los empresarios. Viene desde luego una tarea titánica por delante, porque vamos a tener que profundizar esto que a veces llamamos la batalla cultural, y también tratar de ser un poco más eficientes políticamente, algo que algunos países en algunos momentos lograron, y otros nos ha costado más. Y digo esto y cierro con esto, porque nosotros venimos de una experiencia en donde una fuerza, podríamos llamar de centro-derecha, derrotó al kirchnerismo. Esto generó una gran ilusión, desde luego en Argentina, pero también, diría, en todo Iberoamérica. Y eso, lamentablemente, porque ese gobierno no pudo, no supo, no quiso ir a fondo con algunas reformas que debió haber hecho, sobre todo en estos temas que hablamos, en materia de reforma al Estado, gasto público, impuestos, reforma laboral. Bueno, terminó eso estallando una situación económica, por supuesto generada por el kirchnerismo, y eso hizo que ellos volvieran. Y volvieron peores. Así que lo que queda es estar preparados para seguir en la batalla cultural y en la batalla política. De acuerdo, el regreso de la izquierda al poder en Argentina, pues fue una tragedia para todos, para todo el continente. Así es. Javier, discúlpanos que te hemos tenido esperando. No, no, no. Adelante. Estábamos deseando escuchar a Gerardo, que le hemos visto con barba, que yo no le conocí con barba, y ahora ya se ha incorporado. Bueno, yo, muy brevemente, porque estoy absolutamente de acuerdo, suscribo todo lo que ha dicho Pablo y también Gerardo. Entonces yo me voy a fijar en otra faceta de los temas que tú nos introducías, María Clara, y es los riesgos que puede haber para la libertad a partir de la crisis del coronavirus. Y me fijo en dos aspectos a los que yo creo que los liberales tenemos que estar muy atentos, mejor dicho, muy vigilantes, y si es posible, actuar antes, como antes decía Pablo, que no sea con voz baja, sino con voz alta. El primero es el riesgo de que instituciones o poderes o formas de actuar del poder público y del Estado que han nacido ahora en la pandemia, luego cuando termine se queden. Eso en realidad es una constante en la historia, eso Higgs lo estudia bien en Crisis and Leviathan, Steve Davis ha publicado cosas en el Distrito of Economic Affairs de Londres ahora durante la pandemia, súper interesantes, contando como un montón de cosas de las que se crearon en la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido como algo excepcional, que era, bueno, pues sí, el Estado tomaba más poder o hacía cosas que hasta ese momento no había hecho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se quedaron y se quedaron para siempre. O sea que en eso debemos estar bien vigilantes y actuar cuanto antes para tratar de evitarlo. Y el segundo riesgo que veo es ya más casi de sociología electoral. Yo creo que vamos a ver un auge en los próximos años en todos los continentes, no solamente en Latinoamérica, también en Europa y en Norteamérica, un auge de un tipo de autoritarismo del que hacía décadas que no veíamos. Y autoritarismo siempre antiliberal y puede serlo más en la izquierda o más en la extrema derecha. Yo creo que eso lo vamos a ver porque, bueno, lo ha advertido muy bien Mario Vargas Llosa y Gerardo ha tenido muchísimo que ver con eso, desde luego, en ese manifiesto de que la pandemia no es una excusa para el autoritarismo. Pero se han desarrollado mecanismos en estas semanas que llevamos todos encerrados o semi-encerrados, en los cuales creo que, desgraciadamente, hay un terreno que puede fertilizar para que alguien diga, bueno, lo siguiente que necesitamos es elegir, poner al frente del país a una mano fuerte, que lo dirija, a lo mejor puede ser una de esas, como dice Pablo, de un empresario que de liberal no tenga nada, que sea una mano fuerte y que nos dirija y que nos ordene y que nos organice y que sean los expertos los que dirijan los países. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque de ahí han nacido todas las, o una buena parte de las dictaduras y de los regímenes más contrarios a la libertad individual y más contrarios a la libertad en todos los órganos. De acuerdo, Javier. Muchas gracias. María Jiménez, si quieres, continuamos con la próxima pregunta. Claro que sí. Bueno, esta crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa y la complejidad del problema de la informalidad laboral y empresarial en muchos países, que como bien de alguna manera lo decía Pablo ahora y lo ratificamos un poco en el contexto colombiano, los altos costos laborales, tributarios y de funcionamiento constituyen casi que el 50% de la población económicamente activa en edad de trabajar. ¿Cómo enfrentar los problemas del mercado laboral para superar la informalidad y facilitar la generación del empleo? ¿Y qué reformas se deben impulsar para que los marcos regulatorios y tributarios faciliten el emprendimiento y la función empresarial? Y lo ato un poco a lo que Pablo estaba diciendo de los empresauros, que me parece que eso hay que martillarlo todos los días, porque muchas veces desde el sector privado también vemos casi que un sentimiento vergonzante frente al ejercicio de la empresa y la generación de la fuente de empleo y la generación del capital y la generación de la riqueza. Y lo ato también un poco a lo que Gerardo nos estaba diciendo de esas reformas pendientes que el anterior gobierno en Argentina por X o Y motivos no quiso implementar y que hoy cuesta un montón teniendo en cuenta que vuelve un gobierno de izquierda. Quien quiera empezar, mil gracias. Tal vez para hacer algunas reflexiones rápidas. Primero haciendo un gran retuit de los grandes, de lo que ha dicho Gerardo y lo que ha dicho Javier. Luego de eso, en este punto del camino no hay mayor impuesto que seguir en confinamiento. Hay ciudades, hay países, Gerardo decía, esto es, no sé, dos cuarentenas o ya vamos para tres cuarentenas, dependiendo de cuándo arrancaste. 80 días, 90 días. Acá en el Ecuador se utiliza un mecanismo de semáforo, semáforo rojo, amarillo, verde, que en algunas partes también se lo utiliza. Rojo, cero movilidad. Al día de hoy, que aquí van más de 80 días, la mayoría de las ciudades de este país están en semáforo rojo. Rojo quiere decir de que toque de queda, pero militares en la calle, digamos. Pensando que, como decíamos hace un momento, este es un país de 60% informalidad, por un lado. Por otro lado, los negocios, en su mayoría, son micro y pymes. Son empresas pequeñas que generan la mayor cantidad de empleo formal o informal. Entonces, seguir encerrados, lo que decimos acá, seguir en semáforo rojo, es equivalente a un impuesto al 100% de las ventas y no hay impuesto más grande que ese. No podemos seguir en confinamiento. Ya en muchas ciudades ya no estamos en rojo, tal vez estamos en amarillo o estamos con mayor movilidad, pero seguimos con restricciones. Como decíamos hace un rato, la libertad tiene que ser la norma, no la excepción. Me parece que ese tiene que ser el tema a uno de la agenda liberal de este momento. ¿Cómo hacemos para que la economía, para que la, para que la, a mí me preocupa la nueva normalidad. Yo quiero la normalidad de toda la vida. Me preocupa que la nueva normalidad es un comodín para meter cualquier cosa. Entonces, en concreto para el despegue de los negocios, creo que necesitamos libertad y en concreto la libertad en el ámbito laboral pasa por hacer que sea más fácil contratar. Ahora, esto no es bonito de decir, pero si es fácil de contratar, es todo, todo maravilloso. Le das la vuelta a la otra cara de esa moneda, tiene que ser fácil despedir. Tiene que ser fácil desvincular. Y ese es el problema porque de ahí se agarra el populismo laboral. El populismo está en todas partes, pero donde hay más populismo en Latinoamérica es en el ámbito laboral. El populismo laboral es muy fuerte. Porque hasta los partidos de derecha, hasta los empresarios conceden la pelea en el ámbito laboral. Entonces, hay que hablar claro. Y para generar empleo tiene que ser más fácil poder vincular y desvincular. yo no conozco, tengo 40 años, la próxima semana cumplo 41, mi familia son todos comerciantes, no conozco ningún empresario, debe haber, pero no conozco en ninguna parte del mundo que que contrate gente con el único objetivo de despedirla. No conozco eso. Más bien, lo que sí sé es cuando un empresario, cualquier tipo de empresario, contrata a alguien, lo hace con la expectativa de que ese factor del factor de producción sea muy rentable y sabe que para eso tiene que invertir en esa persona. Y va a invertir tiempo, dinero, en capacitarlo. La capacitación del personal es dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie contrata para despedir, pero si no permitimos de que sea fácil la desvinculación, es muy difícil que las empresas contraten todo lo que pudieran necesitar contratar. El día de hoy en Latinoamérica tú tienes un bando de gente que son las empresas que necesitan contratar. Toda empresa, pero todas, todas, micro, pequeña, mediana, grande, enorme, todas quieren vender más el día de hoy. Y para vender más hay una parte de la venta que tú la puedes hacer con tu capacidad instalada, con tu equipo, está claro. Pero para vender, pero el marginal, para vender más, tú necesitas más manos, necesitas gente. Entonces las empresas son lo que quieren, necesitan contratar, pero no lo hacen. En la otra esquina del ring tenemos trabajadores. Solamente en el caso del Ecuador, en el Ecuador la gente que busca empleo es equivalente a una fila de personas que le daría la vuelta al país de punta a punta cinco veces. Son cinco millones de personas los que están buscando empleo en este momento. Ecuador, un país donde la fuerza laboral son ocho millones de personas. Solo tres millones tienen trabajo formal. Ocho menos tres, cinco. Cinco millones están en el desempleo puro y duro o están en la informalidad buscando un empleo formal. Eso es equivalente a una fila de punta a punta, de norte a sur, que le da la vuelta al país cinco veces. Y en los otros países, Perú, color, el problema no es muy distinto, es bastante similar. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos que se junten las dos partes? Necesitamos que sea más fácil contratar. Y tal vez ya solamente para cerrar, el año pasado, debe estar, qué lejos que suena el año pasado, pero el año pasado, en otra época, cuando éramos felices y no lo sabíamos, tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley, en San Francisco. Historia larga, corta, pues un viaje extenuante, llego al hotel, pregunto dónde me puedo tomar un café y el conserje del hotel me dice, me da la dirección, digamos, la pongo en el teléfono, en el Google Maps y como recién había llegado a esta ciudad, ciudad nueva, iba viendo más el teléfono contestando mensajes, ustedes saben, ¿no? Terrible, en vez de estar saboreando una nueva ciudad, estaba metido en el teléfono, llego a la dirección, así me notifica el teléfono, llego a esta cafetería, recuerdo que se llamaba Café X, ¿ok? Entro, sigo viendo, levanto la mirada pero sigo viendo el teléfono, hago la fila, bastante gente haciendo la fila, ¿no? Y cuando ya llego a, digamos, donde está el barista, veo un iPad para que ahí tengo que hacer la orden, lo cual, pues, es una tecnología que no me mata, digamos, no me llama mucho la atención, el barista me dice que ponga la orden, pongo la orden, lo que quiero, el caramel macchiato, lo que fuera, que pague, pago, y en eso me dice que ya está lista, y en ese momento por primera vez levanto la mirada y miro ojo a ojo a mi barista, ¿y saben quién era mi barista? No era un quién, era un qué, era un robot, no me, esto no es algo que va a pasar, esto me pasó hace un año y medio, ¿ya? ¿Cuánto falta para que eso esté en todos los McDonald's, todos los burgers, en todos los Pizza Hut? No sé, creo que 100 años no falta, 50 tampoco, 20, no sé, tal vez 10 años, no lo sé, pero, este, y bueno, ya para cerrar esa historia, cuando me iba, el robot hace con su brazo metálico, o sea, hasta canchero, digamos, o sea, se despide, te interactúa, entonces, conecto esto con el tema laboral, porque si no lo queremos hacer, o sea, si hay una tara socialista que, los sindicatos son el problema, en Argentina son el problema, acá también están comenzando a ser un problema, este tema de los robots de la automatización, que yo sé que suena chistoso, que suena ciencia ficción, ya no es tan chistoso, ya no es tan ciencia ficción, me tocó verlo hace año y medio en Silicon Valley, Cafex, lo pueden luego ver los videos en mi Instagram o en YouTube, entonces, necesitamos la flexibilidad laboral para antes de ayer. Así es, mil gracias, Gerardo, ¿tú quieres decirnos algo? Sí, sí, siguiendo un poco la línea de Pablo, yo recuerdo que Sebastián Piñera empezaba su conferencia mostrando una foto de un galpón enorme de la empresa Ford, creo, ahí en su casa matriz o en una de sus fábricas en Detroit, donde había, se veía una foto arriba, 1.200 trabajadores en esa nave, en ese galpón, eso era del año 80 y mostraba la misma foto del año 2015 y había cinco ingenieros y 200 robots y Piñera decía va a ser muy relevante cómo la gente, cómo la revolución tecnológica impacta en el mundo del trabajo y más aún cómo la gente tome ese impacto, ¿no? Bueno, todos sabemos que una de las razones que hizo que ganara Trump en los Estados Unidos fue que él aprovechó muy bien ese impacto para trabajar sobre ciertos sectores que se sentían un poco desplazados por la reducción tecnológica en eso que se llamaba el cinturón oxidado, ¿no? Yo creo que la respuesta a eso, desde luego, es tener un esquema laboral muy flexible, como bien se dijo, nadie contrata para despedir, a todas las personas que tenemos empleados, a nuestro cargo, nos sentimos contentos cada vez que tenemos más empleados, a nadie le alegra despedir, a nadie le alegra achicarse, yo, no sé, la fundación es una unidad pequeña, yo llegué a tener 50 personas, hoy somos 42, y yo me siento contento cada vez que incorporo una persona a la fundación, no es que me da gusto prescindir de personas, y en esto tiene que ver un poco, yo creo que habría, a toda la gente que hace política, habría que hacerle hacer un curso acelerado de cómo es pagar un sueldo, de cómo es pagar una quincena, ustedes imagínenselo a Pablo Iglesias administrando un kiosco, un almacén, a Pablo Iglesias o a Cristina Kirchner o a la mayoría de nuestros políticos, yo he aprendido a admirar mucho realmente a esa gente que paga sueldos, y que tiene, y lo veo ahora, lo veo ahora, lo veo ahora con esta crisis que vive, al punto que hace unos días le decía un poco en broma y bastante en serio a mi equipo que yo me sentí, lo que más me sentí orgulloso era de que la fundación tuviera 400 empresas pymes, muchas de ellas que nos acompañaban, y que tuviéramos 42 personas trabajando para nosotros, porque cuando vos tenés que pagar un sueldo te cambia la perspectiva, entendés una cosa que no entiende Cristina Kirchner ni Pablo Iglesias ni Correa, que vos no le podés poner a una empresa un 2% de acá, un impuestito, o los intendentes, que en Argentina pasa mucho, lo sé que también en España con las comunidades, que viene una comunidad y te agrega este impuesto, y viene un intendente y te agrega, total es el 1%, total es el 3%, no tienen idea, no tienen idea de cómo es el mundo de los negocios, ¿no? Entonces me parece, me parece que también, siempre tratando de pensar de una manera positiva, creo que esto hay que aprovecharlo para dar esa pelea, porque ¿qué ocurre? En la práctica, no sé, no tengo información precisa de otros países, pero me imagino que debe estar pasando lo mismo, se está dando una suerte de flexibilización laboral, de hecho, el sector privado está flexibilizándose mucho, de hecho, creo que, en la Argentina, es de luego, pero sé que también en otros países, esto marca otra vez una injusticia hacia el sector público, ¿no? En la Argentina, todas las empresas privadas han reducido sueldos, todas las empresas privadas van a pagar el aguinaldo en cuotas, y el Estado sigue viviendo, emitiendo moneda como si nada pasara, ¿no? Entonces me parece que también en esto, así como el rol del Estado, yo creo que es un buen momento para debatirlo, también el tema de las leyes laborales, y quiero decir algo más como para que no nos sintamos tan negativos, ¿no? En América Latina tenemos un muy buen ejemplo de un país que está haciendo política, una política, si se quiere, liberal, en medio de este COVID, se trata de un amigo nuestro, el presidente Luis Lacalle Pau de Uruguay, dicho sea de paso, paso de un aviso, el jueves que viene tenemos una videoconferencia, desde la FIL con él al mediodía, a las 12 de Argentina, que va a presentar Vargas Llosa, pero Lacalle Pau, yo no sé si ustedes han seguido el tema porque es muy interesante, él nunca aplicó una cuarentena completa y estricta, solo cerraron algunos lugares, lugares públicos, los shopping, y lo otro fue exhortación a la gente, exhortación a la gente a que no salga, exhortación a la gente a que no hiciera, lo que hubiera propuesto Milton Friedman, exhortaciones, sugerencias, pero nunca, nunca prohibiciones, Uruguay no cerró nunca su economía, ahora mismo está reiniciando parcialmente las clases, pero es muy interesante y le sugiero enfáticamente que busquen el audio del presidente Lacalle cuando él explica por qué él no va a hacer algo que vaya contra las libertades, y dice, yo no puedo decretar una cuarentena que no estoy moralmente en condiciones de hacer cumplir porque yo no voy a detener a una persona porque quiera salir a correr o quiera ir a trabajar. En la Argentina, ¿saben cuántas personas han sido detenidas, procesadas o demoradas? 120.000 desde que comenzó la cuarentena. Está, en mi provincia, Santa Fe, está 90% dentro del sistema penal dedicado a procesar gente porque rompió la cuarentena, rompe la cuarentena. Mientras tanto, tenemos un récord de homicidio, ¿no? Entonces, digo, miremos en medio de toda esta suerte de desolación que hay, miremos mucho el caso uruguayo porque ahí se están haciendo, creo que, las cosas muy bien y ojalá que sigan bien. Así es, Uruguay y también Japón, ¿no? En Japón no está permitido cobertar la libertad de los ciudadanos y han tenido también unas, unos efectos, digamos, no tan agresivos y como pues al final no sabemos en realidad cuáles son las medidas que se deben implementar, de alguna manera el temor se ha apoderado de los dirigentes y pues eso de alguna manera ha hecho que día a día veamos cómo nuestras libertades y la economía pues se van a pique. Querido Javier, ¿tú nos quieres complementar con algo? Sí, con mucho gusto y tratando de complementar lo que han dicho tanto Pablo como Gerardo que ha sido muy interesante. Bueno, yo creo que un rasgo más de la rareza de esta situación y de esta crisis que estamos viviendo desde luego en España pero yo creo que esto muy claramente es muy aplicable a Latinoamérica. O sea, por ejemplo, aquí en España normalmente cuando había una crisis económica la informalidad era el refugio. Es decir, quien pierde su empleo se refugia en la informalidad y se dedica a cuidar ancianos, a pintar casas, a cuidar jardines, a lo que haya mientras va buscando trabajo y además cobra subsidio de desempleo y lo que quiera. Claro, en esta crisis en la que hemos estado aquí ya estamos saliendo prácticamente del confinamiento, de la crisis. en estas dos meses y medio de encierro el que peor lo ha pasado de todos es el informal porque ese es el que no ha ingresado nada de nada de nada. Yo el otro día fui a ver a una de mis grandes amigas compatriota tuya Pablo que es una fue la primera ecuatoriana que llegó a Madrid. Llegó aquí hace 20, 25 años tiene un negocito de arreglo de ropa y es la que la que le llevas pues para una manga o no sé qué lo que tenga en el y la pobre es que se me echaba y era porque decía que es que durante tres meses literalmente no había ingresado absolutamente nada y claro por eso esta crisis ha sido especialmente dura con los que esa regulación rígida defensiva de los que ya están y por tanto expulsora de los que no están de los que están fuera nadie está en la informalidad porque haya alguien que desee que su empleado o que aquella con quien contrata esté en la informalidad sino porque es que las reglas se lo ponen tan difícil que no hay que no pueden encontrar otra manera y entonces por lo tanto la respuesta yo creo que tiene que ser en esa pregunta que nos lanzabas de qué reformas se deben impulsar son reformas siempre de flexibilización del mercado de trabajo de flexibilización de las reglas con la regla a las cuales se establece la relación la relación laboral en el caso de España eso se ha visto muy claro afortunadamente todavía aprovechamos la la principal reforma la mejor reforma que hizo el anterior gobierno el de Rajoy que fue la reforma del mercado laboral que se hizo en el año 2012 a principios del 2012 que fue una reforma flexibilizadora del mercado de trabajo sin ser liberalizadora no era una fantasía emisiana que ya nos hubiera gustado sino en fin era una cosa muy modeladita pero bien que avanzaba en la dirección correcta avanzaba bastante sacó del desempleo a tres millones de personas en los años anteriores y ahora por cierto ha sido el refugio para muchas personas porque esa reforma laboral estableció una figura que se llama el ERTE el expediente de regulación temporal de empleo hasta el año 2012 en España una empresa que entraba en algo parecido a una quiebra o a una incapacidad de pagar tenía para despedir tenía que hacer un expediente de regulación de empleo un ERE que pasa por una serie de controles de la administración en fin todo bastante complicado bueno lo que se introdujo en la reforma laboral del año 2012 fue bueno dejemos que las empresas puedan hacer temporalmente y hay en este momento tres millones de personas en España que su empresa lo que ha llegado con ellos es a un acuerdo para bajar la retribución o bajar los días de trabajo hay una pequeña parte o una cierta parte que la complementa la seguridad social y en realidad es mejor para todos porque la empresa no ha tenido que despedir porque espera reabrir la semana que viene y readmitirlos y el trabajador no ha perdido su empleo y la seguridad social no se ha tenido que hacer cargo de un subsidio de desempleo completo que es una buena es una buena fórmula insisto en este momento vamos a ver en estos dos primeros meses con los dos primeros meses de cierre total de la pandemia en España esto ha significado 611.000 parados en dos meses eso no pasaba desde que hay registros bueno pero a esos 611.000 parados hay que añadir tres millones y pico de personas en expediente regulación temporal de empleo que vamos a ver cuántos de ellos vuelven a trabajar o van ya directamente al paro que sería otra regla que es lo que resulta más irritante de todo bueno pues que tenemos un gobierno y en particular una ministra de trabajo que es una militante de Podemos era diputada de Podemos que lo que quiere es cargarse esa reforma suprimir esa reforma laboral de hecho han acordado suprimir esa reforma laboral entre otros esa figura de los ERTE y lo que quieren es dar pasos en la dirección equivocada es decir algo que en este momento enviaría directamente al paro a millones de personas que tal vez salven su empleo y eso yo creo que sería terrible una última pincelada sobre cuestiones tributarias que no hemos mencionado pero también formaban parte de tu pregunta yo creo que es muy importante y desde luego en eso aquí en España seguimos con la batalla abierta y peleándola todos los días el centro principal de obsesiones de la izquierda socialista y podemita son dos uno es crear un impuesto a la riqueza que en realidad ya existe en España hay una cosa que se llama impuesto sobre el patrimonio que existe en todas las comunidades autónomas menos en una que es Madrid y que recauda mil millones de euros al año mil trescientos millones de euros al año en su mejor momento recaudó dos mil trescientos millones de euros al año pero ellos dicen que ahora van a crear un impuesto a la riqueza que va a recaudar once mil millones de euros es que eso no se lo cree nadie eso eso significa que van a utilizar un impuesto a la riqueza en tiempos de 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 en que va a haber mucha mucha gente que lo esté pasando que lo está pasando ya muy mal un impuesto a la riqueza como una pantalla y detrás de eso vendrá inevitablemente aquí ya han hablado este gobierno de que estas cosas que les gustan mucho de bueno en realidad tenemos una diferencia de fiscalidad con Europa de 60 mil millones de euros como si uno tuviera que adoptar por necesidad los impuestos del lugar más loco de Europa bueno claro si hablan de 60 mil millones de euros entonces esa pantalla del impuesto a la riqueza lo que va a esconder es una probable subida del IVA y del impuesto sobre la renta que evidentemente le cae a todo el mundo y le puede partir literalmente el esquinazo a todo el mundo aquí en la comunidad de Madrid seguimos peleando la dirección contraria nos quieren matar porque tenemos el impuesto de sucesiones que es responsable de las comunidades autónomas en Madrid está bonificado al 99% en Madrid llevamos 15 años seguidos y es un caso bastante interesante lo hablábamos un día con Scott Hodge de la Tax Foundation y decía bueno yo no conozco ningún caso como Madrid la comunidad de Madrid en la que llevamos 15 años seguidos en los que no ha subido ningún impuesto y todos han bajado varias veces bueno el resultado es que en estos 15 años de impuestos bajos que empezó Esperanza de Irre hace 15 años bueno pues eso significa que 48.000 millones de euros en vez de quedarse los políticos o burócratas que lo hubiéramos gastado en lo que nosotros se nos hubiera ocurrido que es lo mejor se los han quedado sus propietarios y cada uno de ellos lo ha gastado en lo que sabía que era lo mejor para cada uno para cada uno de ellos y yo creo que esa senda de impuestos bajos también es muy importante ahora mantenerla porque va a haber una pulsión importante en la izquierda de tratar de subir impuestos aprovechando eso esa sensación de bueno ahora que hay muchas personas en paro muchas empresas cerrando ahora los ricos tienen que hacer un esfuerzo mire déjese de locuras y haga usted flexibilidad laboral baja impuestos y verá como se genera más empleo y como la gente es capaz de salir adelante con su esfuerzo y con su mérito así es javier la verdad es que el panorama en españa es dramático lo curioso es que el ejemplo de la comunidad de madrid no ha servido de ejemplo para el resto de comunidades porque pues es una es un modelo y una experiencia exitosa que no se quiere replicar y si no se quiere replicar en españa donde está el vivo ejemplo te podrás imaginar lo que ocurre en américa latina nosotros no te creas no te creas algunas comunidades autónomas incluso gobernadas por socialistas tienen el impuesto de sucesiones suprimido otras no otras no y hay algunas en las cuales un tercio de los ciudadanos no recogen nunca la lección de sus padres porque no pueden pagar el impuesto eso pasa en Asturias pero otras sí Andalucía ha bajado impuestos de manera importante y al final al final todo el mundo sabe que eso funciona lo que pasa es que lo que quieren es gastarse el dinero de la gente que es que eso hay gente que disfruta mucho con eso Sí esa es una medida muy arraigada el curso de que paguen los ricos y que el Estado se subvencione a punta de impuestos digamos que aquí en Colombia de alguna manera pues las reformas tributarias se nos han vuelto o están a la orden del día lo más seguro es que tengamos que incurrir en una nueva reforma tributaria y en la pasada casualmente el gobierno sí pues dio la pelea para bajar esos impuestos con la mala fortuna de tener esta crisis económica con lo cual pues esa medida va a quedar satanizada no porque sea buena sino por la coyuntura en la que estamos viviendo ahora María Clara si quieres damos paso a tu siguiente pregunta pues aprovecho aprovecho este momento para darle un saludo y una bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo en este momento por la transmisión que tenemos a través de Facebook Live la siguiente pregunta que tengo para ustedes y es muy del interés de quienes trabajamos para centros de pensamiento pues es la siguiente hay muchos índices en materia de libertad económica está el índice del Fraser Institute el de la Heritage Foundation hay otros en materia de apertura económica como como son los del legato índices de propiedad de derechos de propiedad como como el Property Rights Alliance índices muchos de ellos en los que participan tanto la Fundación Libertad como FAES y el ICP y estos demuestran clarísimamente esa causalidad que hay entre libertad económica respeto a la propiedad privada y aquellos mejores indicadores en materia de ingreso per cápita de derechos civiles de movilidad social aún hay algunos de estos índices que muestran aún esa causalidad en aspectos de desempeño ambiental en los países esto demuestra entonces pues que es fundamental incidir tanto en la opinión pública como en los tomadores de decisiones para fomentar la construcción de una sociedad abierta y una sociedad en donde la función empresarial y el emprendimiento sean sus pilares entonces ¿cuál consideran ustedes que es el papel de los centros de pensamiento en esta tarea y por qué los empresarios deben invertir en nuestros centros de pensamiento para que tengan una mayor incidencia? no sé quién quisiera responder Gerardo Gerardo adelante bueno sí porque voy a responder porque creo que soy el más antiguo en estas en estas lides ¿no? de hecho yo estuve en la reunión en la reunión hace casi 30 años en San Francisco donde se lanzó el índice de libertad económica que hizo que hace el Fraser Institute que fue el primero ahí estuvo Milton Friedman y él él era un gran defensor y éramos 50 referentes de Stintang de medir de medir todo y él decía y recuerdo que alguien le preguntó bueno ¿y qué pasa con lo que no nos da bien? y él dice nos van a dar bien los índices vos decías recién y tenés toda la razón que hay una convergencia entre los países que más defienden la libertad económica que más cuidan su moneda que más defienden la propiedad privada que más que más cancha para decirlo en términos futbolísticos le dejan a las empresas privadas y a la sociedad esos países les va mejor pero hay otra cosa que deberíamos explotar un poco más hay una en un momento varios think tanks empezamos a hacer una correlación entre los índices económicos porque uno tiene los índices de libertad económica otros índices económicos propiedad privada después hay índices más bien políticos libertad de prensa democracia y también hay índices sociales algunos de ellos como el índice de desarrollo humano que hace las naciones unidas un organismo insospechado de tener simpatías procapitalistas sin embargo lo que uno ve lo que uno ve es que hay una gran convergencia entre los índices y que los mismos países que sobresalen económicamente también son los que están mejor política y socialmente a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a estudiar economía hace 40 años Francia era uno de los 6 o 7 países octavos creo que estaba o séptimos en el índice de desarrollo humano Francia está número 25 30 hoy en el índice de desarrollo humano y en cambio lo han superado muchos países que son mucho más libres económicamente ese es un primer punto yo creo que los índices están muy bien hay que usarlos y probablemente hay que trabajarlos un poquito más respecto al rol de los think tanks bueno yo creo que es un rol súper importante por supuesto que las empresas tienen que entenderlo a veces no somos lo suficientemente inteligentes en explicarles al sector privado por qué es importante el rol de los think tanks yo suelo ser muy autocrítico sobre el rol sobre nosotros mismos me parece que la autocrítica es un motor positivo ¿no? y en cuanto a dos cosas ¿no? nosotros tenemos que convencer a los empresarios que les va la vida en apoyarnos que les va la vida y quiero hacer una pequeña mención a algo que está pasando en la Argentina porque alguien también preguntó en el chat en la Argentina el gobierno está intentando expropiar una empresa que se llama Vicentín que es una empresa de mi provincia el vicepresidente de la fundación es un miembro de esa empresa una empresa que factura cuatro mil millones de dólares al año que exporta exporta grano sobre todo y la empresa está en dificultades económicas a partir del año pasado por diversas razones y el gobierno el presidente de manera totalmente arbitraria anunció un día que iba a intervenir y a expropiar la empresa y ya sabemos cómo empezó Venezuela porque yo iba a Venezuela todos los años y yo recuerdo que yo iba en el 2000 2001 2003 2004 2005 y los empresarios y sé que hay algunos amigos venezolanos conectados muchos de ellos me decían no, acá no va a pasar nada este es un gobierno populista pero acá no va a pasar nada y ya sabemos lo que pasó entonces a mí me parece que los empresarios tienen que tener muy claro que además de defender sus intereses sectoriales tienen que defender principios generales y cuáles son esos principios generales la propiedad privada la libertad económica la libertad de comercio tenemos interferencias creo no sé si me escuchan hola sí perfecto creo que uno de los problemas que hemos tenido al menos en América Latina es que las entidades empresariales muchas veces se concentran en la defensa de sus intereses sectoriales y pierden de vista que además de defender sus intereses sectoriales tienen que defender principios esos principios de libertad de propiedad privada de iniciativa emprendedora ojalá lo entiendan y si lo entienden seguramente van a apoyar y mucho y quizás más aún de lo que hacen ahora a institutos como los nuestros Javier bueno yo creo que respondiendo a la pregunta de María Clara ahora más que nunca ¿por qué? porque es que es que lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo en esos semáforos rojos de los que hablaba Pablo o en esas fases en las que estamos en España que todo es una especie de galimatía esteril pero en realidad es el mayor experimento jamás intentado de ingeniería social que ha vivido la humanidad nunca la humanidad ha intentado o ha hecho un experimento de ingeniería social masiva tan masiva que es planetario o sea en todo el planeta al mismo tiempo bueno ordenar la sociedad por el procedimiento de mandarla meterse en su casa y a continuación ver cuáles son las consecuencias creo que este fenómeno que hemos vivido o que seguimos viviendo va a tener tal impacto de tal naturaleza en todo desde las artes hasta la convivencia hasta hasta la medicina por supuesto incluida la psiquiatría hasta hasta las relaciones económicas o las comunicaciones o la manera de trabajar o hasta la manera de hacer de hacer seminarios como esta que probablemente no se nos hubiera ocurrido a ninguna hace cuatro o cinco meses yo creo que va a tener tal impacto que conviene que los liberales y los think tanks y las instituciones y las fundaciones actúen mucho y actúen rápido y que pronto veamos además de webinars y además de de newsletters empecemos a ver ya libros empecemos a ver ya análisis empecemos a ver ya digamos ideas más elaboradas que den sustento o sustrato a las ideas de la libertad para para un tiempo en el cual necesariamente el impacto de lo que hemos vivido y sus lecciones y las lecciones que cada uno que cada uno nos traiga tengan haya desde el campo liberal muchas ideas elaboradas y ojalá del mismo modo que después de las dos guerras mundiales tuvimos a los a los Hayek a los Mises y a los Popper pues después de esto vayan saliendo los correspondientes Hayek Mises o Popper yo por eso me alegro mucho que hasta donde yo sé el primer libro que se ha publicado escrito literalmente durante la pandemia y sobre lo que estaba pasando y lo que viene a continuación haya sido un libro que animo mucho a verlo porque el libro es realmente interesante lo voy a poner ahora en el chat para que puedan tener el enlace a un comentario y de ahí al libro en Amazon que es un libro que han hecho un grupo de economistas del RMIT del Royal Melbourne Institute of Technology que es Jason Potts y otros que se llama Unfreeze How to Create a High Growth Economy After the Pandemic el asunto es interesante porque lo empezaron a escribir el día que se cerró la economía australiana y lo terminaron antes de que se abriera y al final de lo que habla es de lo que llevamos hablando también en este webinar y es de la necesidad de la flexibilidad de cómo la rigidez puede ser lo contrario de lo que necesitamos en este momento pero lo pongo sobre todo como ejemplo de claro que hacen falta think tanks claro que hace falta institutos claro que hace falta apoyo y respaldo de los que ni siquiera de los que no ven que haya un retorno directo de su inversión en eso pero más vale que del campo liberal salgan pronto ideas libros opiniones corrientes de pensamiento porque el impacto de lo que ha pasado va a ser tan grande que si no no van a faltar los que partan del punto de partida contrario de la poca simpatía hacia la libertad muchas muchas gracias Javier bueno María Jimena yo creo que que haces tú la siguiente pregunta y luego podemos abrir a comentarios del público si están de acuerdo perfecto muy bien bueno pues esta pregunta tiene relación un poco con lo que se viene para América Latina como ven el proceso de recuperación bueno y de España por supuesto de Iberoamérica y como incide la crisis de cara a las próximas elecciones presidenciales porque ya empezamos a hablar de campañas de cierre un poco el periodo en algunos países y como van a enfrentar nuestras sociedades esos debates después de este periodo quien quiere quien quiere empezar no sé si de pronto Pablo que no que no participó en la anterior ronda o bueno el que quiera bueno comento si se escucha si perfecto bueno entonces al inicio decíamos cómo hacemos limonada con con estos tremendos limones que nos han caído qué cosas cómo podemos hacer el jiu-jitsu cómo podemos aprovechar para darle la vuelta a esta situación a nuestro favor yo veo algunas oportunidades de algunas maneras algo que ha quedado bastante claro es que las empresas pymes o corporaciones que estaban pensando estaban por ahí algunas ya habían dado unos primeros pasos en su identidad digital tenían tal vez las grandes un cto un chief technology officer bueno vino la pandemia y eso hizo lo que ese cto uno había hecho en los últimos cinco años todas tuvieron que montarse rápido y veloz en el tren en el tren digital lo que tal vez a las empresas les pudiera tomar 20 años 10 15 años les tomó ahora les va a tomar unos tres o cinco años y en cuestión de meses se avanzó muchísimo qué es relevante para la causa liberal en este en este tema más allá de para los negocios bueno yo creo que que hay mucho espacio para para bregar por un e-government una idea vieja que no es nueva pero que poco se ha hecho para avanzar y este es el momento preciso para tener un estado redimensionado o sea ahí si hay para achicar está claro que en temas de salud de educación no es el momento ¿no? pero en temas de todo lo que es la tramitomanía todo lo que es todo lo que son los trámites todo lo que es integrar a la mano derecha a la mano derecha el estado que nunca habla con la mano izquierda ¿no? muchos de nuestros países hablamos del gobierno pero el gobierno es una hidra de mil cabezas que que no habla la una con la otra ¿no? y por eso constituir legalmente una empresa en vez de tomar 24 horas en algunos de nuestros países toma 90 días por por todos los trámites que tienes que hacer en entidades públicas que no interactúan las unas con las otras yo creo que en el tema de el e-government que puede ser una es una idea vieja pero que tal vez su tiempo ha llegado ahí hay mucho para 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 trabajar creo que también el tema de ciudades 24 horas y me refiero por el lado de lo público y por el lado de lo privado y ahí Bogotá es un buen ejemplo porque primero los comerciantes de Bogotá ya luego entiendo que la alcaldesa ha agarrado ese tema de hablar de la necesidad de tener ciudades que funcionen las 24 horas lo cual no significa que todos los negocios van a estar abiertos las 24 horas pero significa que el servicio público debería de funcionar significa que eso va a evitar en tiempos de coronavirus las aglomeraciones de gente porque habrán hay más horarios para poder trabajar yo creo que esos son los temas interesantes que los liberales tenemos que ahorita agarrar gobierno electrónico comercio 24 horas y por último de nuevo insistir en el tema laboral que bien decía Gerardo en los hechos la flexibilidad laboral se ha dado yo veo la actividad productiva en coronavirus como una suerte de trilogía hay tres tipos de hacer los negocios ahora tienes los negocios informales los semiformales por no encontrar un mejor nombre y los formales entonces la mayor parte de los negocios en latinoamérica como lo hemos comentado en algunos países hasta el 60 Perú hasta el 70% de sus negocios son informalidad ¿qué significa informalidad? que no hay una factura una boleta que no se pagan impuestos que la gente si es que si es emprendedor autoempleado le da empleo a cinco o a diez personas nadie cotiza en la seguridad social bueno esa es la mayor parte al menos en el caso que yo conozco de Ecuador de Colombia y de Perú tal vez algo distinto a lo que mencionaba Javier tal vez pensando en España pero la informalidad en nuestros países nunca paró nunca paró no podía parar entonces claro tenía menos mercado pero nunca paró no hicieron su agosto porque había muy poca demanda pero nunca paró luego tienes el otro sector que son las empresas yo digo semiformales y me refiero a negocios formales negocios pequeños medianos o grandes empresas que pueden ser de muchos años pero son empresas que conforme fue avanzando el confinamiento nadie tiene reserva en cash para aguantar más de 30 días salieron algunos estudios que ustedes los habrán visto que hablaban de 27 días de reservas de cash en la práctica nadie tiene una fuente infinita de reservas de cash pero ni Apple digamos para poder estar en un confinamiento perpetuo entonces al momento que llegaste a la semana 3 a la semana 4 y fueron avanzando las semanas de confinamiento estas empresas tuvieron que ponerse creativas tuvieron que apelar a la informalidad en los días de abril yo escribí una crónica que acá en el país hizo viral sobre mi experiencia de ir de forma clandestina al peluquero claro en el mes de abril ya tomo tenía el pelo afro digamos todos estábamos con el pelo así tenía la opción de que me corte el pelo mi mujer tengo 17 años de casado pero no gracias de pronto ahí me iba a estar cortando otra cosa el cuello o ir o buscar a un peluquero pero los peluqueros estaban cerrados entonces historia larga corta contacto a mi peluquero de toda la vida y él accede a atenderme de forma clandestina me pude haber ido a la cárcel él y yo juntos afortunadamente esto no pasó cuando hice la crónica el día siguiente lo hice sin mencionar el nombre del peluquero pero me sorprendió la cantidad de gente que me escribía por whatsapp diciéndome dime por favor el contacto de este peluquero valiente que está dispuesto a irse a la cárcel pero bueno entonces el peluquero dicho sea de paso patendió con mascarilla visor un cubretodo etcétera la gente se cuida sola la gente no es tonta yo digo que los tontos se acabaron no sé mediados de los 80 ya la gente no es tonta la gente es bien inteligente y nadie quiere contagiarse ni contagiar entonces la gente se cuida esto es lo que los políticos y los gobernantes no entienden de que al final el tema del coronavirus nunca se debió resolver a punta de como decimos acá encerrados a machote para todo hay un momento en la vida ya hubo un momento para estar encerrados ya caducó ese momento hace rato para sobrevivir hay que abrir tenemos que abrir porque nunca debimos haber estado tanto tiempo encerrados ya es momento de estar completamente abiertos obviamente apelando a normas de bioseguridad que la gente no es tonta y la gente las va a implementar como la gente aprende rápido y lo hace más un el comercio informal pero para cerrar el cuento tienes el comercio que es formal pero que le toca informalizarse para sobrevivir y quien abre informalmente también cobra informalmente o sea mi peluquero que abrió cuando estaba prohibido y cuando yo le pagué los 20 dólares el corte de pelo esos 20 dólares él no me hizo una boleta no me hizo una factura porque quien abre informalmente también para bien o para mal cobra informalmente la informalidad trae más informalidad el gobierno se quedó sin recaudar un dólar de impuestos por esa transacción entonces nadie gana y por último tienes los negocios formales de verdad digamos que son generalmente las empresas más grandes las que dan empleo formal en mayor medida porque cierto es que en latinoamérica las pymes son las que dan más empleo pero eso solo se cuenta es el empleo informal pero cuando solamente contabilizas el empleo formal nadie da más empleo formal que las empresas formales que son la minoría y son las más grandes y esas empresas no se pueden dar el lujo de estar en una zona gris no se pueden dar el lujo de estar en la informalidad en la ambigüedad esas empresas paradójicamente han sido las más golpeadas dependiendo del rubro del giro de negocio mucho más golpeadas cierto es que tienen reservas para poder aguantar el golpe pero ninguna reserva es infinita y creo que ahí los liberales también tenemos la oportunidad de tocar esas puertas y hacerles y ahora digamos no después ahora y hacerles notar que nosotros los liberales y los que están en think tanks yo ahora estoy en gremio y en empresa pero los que están en think tanks están con la bandera de la reapertura segura y si no la están deberían agarrar rápido esa bandera y hacerles notar a estas grandes empresas que hay gente que los está defendiendo que no esperen la defensa de los políticos que no esperen la defensa de los gremios que tal vez la mejor defensa de una reapertura segura se las pueden dar los think tanks porque como decíamos hace un rato en este punto del camino no hay peor impuesto que estar cerrado o estar abierto con restricción de horario entonces pelear por una apertura y si vamos a la yugular pasamos de la defensa al ataque una reapertura posible hasta de 24 horas hasta como una luz de bengala que ilumina el firmamento como una idea para poner a discutir a la gente yo creo que es una buena idea que tenemos que tener Latinoamérica productiva 24 horas así es mil gracias Gerardo o Javier ¿alguno de ustedes quiere participar de esta pregunta? ¿Cómo viene el proceso de recuperación? ¿Cómo lo ven? Meme a mí me parece lo que están diciendo lo que están diciendo los ¿se escucha? Perfecto lo que están diciendo algunos economistas algunas consultoras incluso los organismos internacionales que a mí no me resultan tan confiables es que se van a recuperar mejor las economías más flexibles ¿no? aquí concretamente en América Latina la verdad que nadie sabe bien cuánto va a durar esto cómo va a seguir pero me parece que va a ser muy relevante eso si efectivamente como anticipan economistas privados y algunos organismos internacionales economías como Chile Perú Uruguay incluso incluso Colombia se recuperan se recuperan mejor que otras economías mucho más intervenidas mucho más populistas como por caso la Argentina esto va a ser una referencia interesante de cara al futuro fíjense ustedes que están hablando de que están vaticinando una media de caída en América Latina del 6-7% con matices algunos países menos algunos países más Uruguay creo que el 3 pero Argentina la caída que se está pronosticando es de entre 12-15% del PBI una pena lo que está pasando en Brasil porque Brasil estaba intentando un programa económico bastante liberal pero bueno ya sabemos los problemas políticos que tiene Brasil es un país absolutamente caótico con un liderazgo a mi entender también caótico y esto complica todo una pena porque el ministro Guedes estaba intentando un programa económico pero bueno ojalá ojalá debería ser así pero ojalá se cumpla este pronóstico de que las economías más flexibles las que son más abiertas las que tienen más solvencia fiscal fíjate vos otra cosa la media de ayuda que está dando las economías sudamericanas al sector privado es entre 4 y 5% del PBI algunos países tienen más solvencia para hacer eso Argentina está dando el 2% del PBI pero además lo de Argentina es pura emisión monetaria entonces me parece acá se va a probar también se va a probar también cómo estaban los países y cómo siguen los países y bueno si nuestras ideas nuestras teorías nuestras políticas tienen razón van a estar mejor los países más abiertos y con más libertad económica que los otros Mil gracias Javier ¿tú quieres hablar? Sí muy brevemente para hablar de la salida de esta situación de confinamiento en la que siguen viviendo muchos países en Latinoamérica y en parte España aunque ya cada vez menos o sea teóricamente por fin por fin este sábado por la noche acaban los poderes excepcionales que ha tenido que ha tenido Pedro Sánchez durante más de tres meses que le han bueno que él ha aprovechado entre otras cosas para que durante todos estos meses quien ha quien ha hecho las leyes ha sido el poder ejecutivo con el uso de la figura del decreto ley quien ha hecho las leyes ha sido el poder ejecutivo y el parlamento una semana después lo convalidaba diciendo sí o no es una completa subversión del bueno pues digamos de la separación de poderes más elemental vamos a ver yo decía antes estamos viendo el experimento mayor de la historia de ingeniería social también digo yo creo que tenemos que plantearnos y tendrá que desarrollarse más claramente alternativas de respuesta a epidemias o a rebrotes de esta epidemia que no vuelvan a significar nunca jamás el cierre total de todo porque hemos visto a lo que a lo que conduce y pensemos y hay buenas experiencias en países como Corea como Singapur como Japón o como Alemania en sistemas mucho más claros de estrategia de contactos detección precoz de casos de personas contagiadas de rastreo de contactos de tal manera que al final vayamos a lo que debería ser lo evidente aquí la respuesta que se ha dado ha sido como hay una una epidemia o una pandemia que se meta todo el mundo en su casa bueno no hagamos otra cosa como hay una epidemia o una pandemia pongamos todos los elementos de vigilancia y de control necesarios para que quien esté infectado o tal vez quien sea un grupo de riesgo esté aislado y no contagia o no sea contagiado con los demás pero el resto de los seres humanos que se muevan libremente evidentemente bajo un principio de responsabilidad individual que yo creo que es algo que sí debería salir reforzado de esta pandemia yo que aborrezco aborrezco este instrumento que ahora todos nos ponemos en realidad lo veo como una respuesta de libertad individual o sea es mi responsabilidad es mi responsabilidad no contagiar a nadie yo no tengo si estoy infectado yo no tengo derecho a contagiar a nadie entonces yo no necesito que me vengan ni una piada de especialistas de la Organización Mundial de la Salud ni ni de ni de salubristas ni ni siquiera Pedro Sánchez a decirme que tengo que tener responsabilidad sobre las consecuencias de mis actos yendo a esa idea de vamos a limitar las medidas de coerción y de limitación de la libertad solamente a lo que sea imprescindible para evitar la extensión de una pandemia desgraciadamente en España eso no ha sucedido no tenemos salimos del confinamiento sin tener una estrategia de seguimiento de contactos y de test no hay una estrategia en España bueno pues yo creo que eso nos va a traer malas consecuencias pero otros países si lo han hecho y yo creo que en Latinoamérica todavía están a tiempo muchos países de ver las experiencias comparadas de los distintos países para ver qué es lo que mejor puede funcionar y teniendo en cuenta además por cierto y con esto termino que no me quiero hablar más las diferencias que hay por ejemplo y es muy interesante profundizar en ello entre los diferentes instrumentos de seguimiento de contactos a través de aplicaciones en los teléfonos la diferencia entre acabo de leer antes de empezar el webinar como por fin el NHS británico ha renunciado a la disparatada idea que tenía era de hacer una aplicación obligatoria que le fuera informando continuamente al National Health Service de todos los contactos de todas las personas al mismo tiempo por si acaso alguna de ellas se ponía enferma claro ahí ya sí que es algo completamente invasivo ese tipo de aplicaciones centralizadas en las que la información va a un Big Brother de la NHS o llámese lo que se quiera y la diferencia entre aplicaciones descentralizadas en las que es el propio teléfono de cada uno el que va guardando anonimizado con quien ha estado en contacto en los últimos cinco días y si me detectan que estoy infectado yo soy el que aviso no sé a quién estoy avisando pero yo soy el que aviso bueno ahí hay hay muchas ideas en las que se están jugando conceptos realmente medulares de la libertad individual que que yo creo que merece la pena explotar para evitar que la respuesta a una situación de emergencia sea mandar a todo el mundo a su casa y finalmente a ese impuesto del 100% del que hablaba Pablo con toda razón bueno muchísimas gracias quiero ahora abrir el espacio para participación del público de quien nos acompañan quisiera entonces darle la palabra a Mónica Badía a Marcela Prieto y a Víctor Malagón entonces para comenzar con la pregunta de Mónica además de tu pregunta estuve mirando los comentarios que pusiste en este chat y me pareció bien curioso me gustaría que también te refirieras cuando hagas una pregunta al comentario que pones sobre los comerciantes tú afirmas que los comerciantes son los empresarios más liberales entonces adelante Mónica hola como están muchas gracias excelente este evento tengo o sea yo puse dos preguntas primero en Colombia pues como ustedes todos saben igual que en América Latina más del 50% de la población está en la informalidad entendiendo como informalidad todo ese conjunto de actividades en las que las personas que están involucradas se lucran más que se cumplen la ley o sea ahí yo encuentro al Estado como una barrera y veo a la informalidad o mejor dicho esta idea la tomé de Enrique Gersi el peruano liberal que me pareció y me ha puesto a pensar mucho que la informalidad se puede mirar como un resultado espontáneo de las de las barreras que pone el Estado con todas sus normativas ¿qué les parece a ustedes la idea que también salió de que lo que debíamos buscar y nuestro planteamiento como liberales en vez de decir que tenemos que formalizar a los informales es irnos en sentido a la inversa informalicemos a los formales refiriéndonos con esto a bajar el costo de las transacciones porque en últimas la gente es informal es porque el costo de ser legal y cumplir todos los requerimientos pues va más allá de las utilidades que puede tener o que o les sale mejor negocio y el costo pues es menor o sea yo pienso que en América Latina es así en general y la segunda pregunta refiriéndome a lo de los empresarios lo que yo he notado aquí en Cali en mi experiencia es que cuando me voy a acercar qué pena pero tengo tanta luz y por eso me veo súper oscura pero no es que no quieran darme de ver tienen mucho miedo de pronto por las circunstancias de Colombia de violencia cuando vamos o se va uno a aproximar a ellos en términos generales a los que yo he observado en mi experiencia es que el gremio hablando de gremios donde son más abiertos a esta ciudad de la libertad es al comerciante porque el comerciante lo que está es en generar un intercambio voluntario y le va a ofrecer al consumidor lo que el consumidor quiere comprar y digamos él es el que tiene más flexibilidad en el momento de si no es este producto puede ser el otro situación que de pronto a un industrial pues no le es tan fácil adaptarse a eso y por eso en mi experiencia y lo que yo escucho en los medios de resto todos los otros industriales son liberticidas 100% o sea y uno va y los aborda y hablarles de centros de pensamiento aquí en Colombia me parece que hay una dificultad pues yo observo los que ustedes tienen en España en Argentina y en Chile con una presencia importante donde tienen contratadas personas bastante preparadas que tienen la capacidad de exponer las ideas aquí es supremamente difícil nosotros estamos en la Javeriana en Cali que no es una universidad particularmente ni liberal más bien de tinta izquierda pero en la facultad de derecho tenemos un nicho con unos profesores excelentes totalmente libertarios y con ellos hemos estado tratando de construir y bueno lo que hemos hecho es conectarnos en Colombia y tratar de unir en las diferentes ciudades los pequeñitos tinitos con el ICP que digamos es el que yo pienso que más antigüedad tiene en Colombia como centro de pensamiento y tratar de pues de difundir estas ideas que no están en la mentalidad de la gente o sea estas ideas no son las que están ni siquiera en las cabezas de los empresarios y por eso yo afirmo que FENALCO y los comerciantes en general son los más liberales porque igual ellos pueden comprar y vender lo que los consumidores estén quieran adquirir o sea es donde realmente está uno en función de darle al consumidor lo que quiera a eso me refería cuando hacía ese comentario gracias adelante entonces quien quisiera de ustedes tres comentarios Pablo super super chévere el comentario lo suscribo la verdad que me gustó mucho y es cierto con respecto a la primera parte ya que se lo menciona a Enrique Gersi que es un gran liberal coautor del otro sendero el libro que explora el tema de la informalidad a mediados fines de los 80 alguna vez le preguntaba a Enrique que lo hemos tenido acá en Guayaquil muchas veces y en la Cámara de Comercio también le preguntaba bueno y cómo resolvemos el tema de la informalidad y la respuesta corta que me dio me encantó y la comparto aquí porque es una cápsula potente él me decía la solución la solución es dos cosas informalizar informalizar la formalidad y formalizar a los informales queriendo decir con eso claro el costo de ser legal que es su tesis el costo de ser el costo de la formalidad es tan alto hay que bajar el costo de la formalidad si constituir legalmente una empresa me toma 90 días y me cuesta el equivalente a algunas semanas desde mi trabajo pues simplemente nunca lo voy a formalizar no es negocio no es rentable y así para cada uno de los temas entonces el desafío es un desafío si se quiere societario yo no soy abogado pero necesitamos necesitamos más abogados liberales y abogados societarios para este tipo este tipo de temas de reducir el costo de la formalidad y luego el tema de la de los trámites muchas veces los liberales hablamos del tema tributario o el tema arancelario los impuestos a las importaciones pero hablamos poco de algo que no se llama impuesto pero es peor que un impuesto y es peor porque es invisible no me refiero a la inflación ni la devaluación me refiero a las trabas para arancelarias porque todos nuestros países donde en la comunidad andina de nación aquí estamos con los dicen bueno libre comercio pero cuando tú quieres hacer el libre comercio te das cuenta que Ecuador le pone trabas para arancelarias a Colombia o a Perú por hablar entre nosotros pero esto se aplica pues en toda la gran latinoamérica no a nivel de aranceles sino a nivel de requisitos que son productos de cierto tipo fitosanitarios una serie de trabas de excusas para impedir para bloquear el libre comercio una serie de normas de reglamentos técnicos obstáculos técnicos al comercio entonces en el mundo de las trabas para arancelarias hay un mundo infinito ahí que es extremadamente técnico y como toda cosa que el gobierno quiera hacer difícil de sacar lo hace que sea muy técnico es de una maestría en el ámbito para arancelario porque es necesaria para saber cómo desbrozar ese camino entonces recogiendo el carrete hay que bajar el costo de ser formal para reducir la informalidad haciendo que el exceso de formalidad baje y formalizando los informales luego por el lado del comercio definitivamente en el ámbito comercial es el ámbito que está menos propenso a pedirle al Estado ayuda primero porque el comerciante promedio es muy pequeño para pedirle para que se la den pero como decía Adam Smith hace más de 200 años cuando se juntan los empresarios rara vez sale algo bueno de eso de ahí yo me toca presidir un gremio la Cámara de Comercio de Guayaquil es el gremio más antiguo del Ecuador el tercero más antiguo de Latinoamérica tiene 131 años tal vez ahora pues por una circunstancia el destino tiene una visión liberal pero no necesariamente es así porque también en su momento ha habido gente al frente de la institución que siendo comerciante también ha sido industrial y el industrial como bien se anotó aquí es difícil que promueva la libertad es raro cuando un libertad promueve la libertad lo normal es que el industrial promueve devaluaciones por ejemplo los exportadores promueven devaluaciones que son robos sigilosos de la propiedad de la gente entonces sí el comercio es una actividad muy natural para muy afín a las ideas liberales y creo que ahí es donde los liberales debemos de tocar más base porque hay muchos comerciantes que no son las grandes empresas que tú no te imaginas es como la historia del millonario al lado es alguien que tú dices es un comercio más o menos pero resulta que ese comercio más o menos es una empresa bien potente y que pudiera estar dispuesta a financiar acciones liberales si les tocamos la puerta muy bien muchas gracias si te parece Marcela Prieto continúa por favor para agilizar y que varios tengan la oportunidad de preguntar dirígete a uno de los tres para al que creas que puede contestarme de mejor manera tu pregunta adelante Marcela agradecerles a los tres siempre es maravilloso y un gusto escucharlos mi pregunta va dirigida a Gerardo Bongiovanni y es que bueno innovar y ser digamos salirse del mainstream para poder abordar las dificultades del COVID pues ha sido un desafío para todos los gobernantes pero ha sido muy sorpresivo lo que ha venido pasando en Chile y si quisiera saber cuál es su opinión y cuál es su reflexión frente a lo que ha pasado con el gobierno Piñera a la hora de abordar las consecuencias de la forma como abordó el tema de la pandemia y pues lo hago y lo dirijo a él porque él conoce muy bien a Piñera y lo que ha venido pasando en Chile no solo en este marco sino como la cola de lo que pasó con las manifestaciones en épocas inmediatamente anteriores a los efectos de este COVID pues han sido muy lamentables en ese país entonces quisiera saber qué opina él al respecto Gerardo Gerardo no te oímos por favor desbloquea el micrófono yo creo hola la saludaba Marcela un gusto verte Marcela aunque sea a través de estas máquinas yo creo volver un poquito atrás en Chile lo que pasó con las manifestaciones sería largo de hablar ahora pero yo creo que ha habido ahí una mezcla de lo que se da en llamar el malestar del éxito es decir los países y los sectores que mejoran mucho y que entonces les resultan inaceptables otra cosa por supuesto algunas situaciones especiales de la sociedad chilena y de la estratificación del ser chilena y también una clarísima injerencia internacional porque esto también es el fin de la inocencia no pensemos que un grupo de manifestantes pueden quemar 80 estaciones de metro en horas si no tienen algún apoyo logístico que según lo que me dicen mis amigos chilenos no era doméstico respecto a la situación de ahora yo lo que creo es que el gobierno de Chile se confió se confió y se equivocó ellos empezaron muy bien ellos empezaron con sin cuarentena con algunas restricciones y bueno y la verdad es que se les hizo un foco sobre todo que comenzó en Santiago muy 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 grande y hoy la situación se les ha complicado mucho sobre todo en caso de contagio en caso de muertos también en muchos muertos pero no tantos como en la relación con el contagio ellos esperaban poder evitar eso con una estrategia de testeos masivos muy fuerte ¿no? Chile testea 10 veces más que la Argentina para que se den una idea es el país de Sudamérica que más testea pero claro se ve que ellos pensaron que con eso les bastaba para mantener abierta casi toda la economía y bueno se les hizo un foco absolutamente complicado y ahora están bastante complicados porque sobre todo porque tienen el sistema de salud ahí al borde al borde de la saturación ¿no? hay otros casos en que la cosa ha funcionado mejor de todas maneras corroborando lo que se ha hablado en este Zoom de que no sé por qué razón mucha gente quiere se aferra a los poderes ejecutivos se aferra al que manda notablemente Piñera ha mejorado bastante su imagen pública ¿no? Piñera empezó el año con un 6% de aceptación pública y hoy según la encuesta de imagen positiva y hoy está entre 25 y 30 en fin lamentable lo que pasó en Chile porque la cosa pintaba bien y se le desbordó el brote evidentemente no obstante creo creo para mirar el medio vaso lleno que la economía chilena va a ser una de las que mejores va a sobrellevar esta situación y quizás a fin de año estemos mirando este problema desde otro punto de vista quizás a fin de año estemos mirando más digamos así no tanto los muertos por el COVID sino los muertos civiles por el desastre económico que ha provocado el mal manejo de esta pandemia en muchos países muchas gracias Gerardo como ya se nos está acabando el tiempo y tenemos varias preguntas más entonces les pido por favor unas respuestas bastante concisas cortas para que podamos entonces tener la participación de tres personas más comenzamos entonces con Víctor Hugo Malagón Víctor bienvenido muchas gracias Mara Clara muchas gracias Mara Jimena es un placer enorme me he estado deleitando oyendo las intervenciones de Gerardo de Javier y de Pablo un saludo muy especial para ellos con mi aprecio y mi admiración de siempre esta mañana en el foro de presidentes estuvimos en una reflexión con McKinsey alrededor del caso colombiano y de las etapas de contención de rehabilitación de reactivación y de una palabra que suena un poco rara y es reimaginación y cómo nos vamos a reimaginar cómo nos vamos a reinventar y en ese sentido la convergencia entre la tarea de la universidad la academia la empresa que ha sido verdaderamente activa y protagonista en este escenario en Colombia la empresa privada liderando procesos de desarrollo de reactivación y de conocimiento el estado y la sociedad civil va a ser fundamental y no somos optimistas en que algunas instancias como la universidad o como la sociedad civil estén rodeando de manera estratégica el desarrollo desde una visión liberal de las políticas que vayan a reactivar y a reimaginar ese nuevo orden yo no quisiera limitar a ninguno de los conferencistas porque sé que cada uno ha tenido experiencias en cada uno de los escenarios sociedad civil empresa universidad Javier fue rector hace un tiempo y trabajamos juntos de una universidad ¿cómo ven ustedes amigos la necesidad de una visión convergente de un trabajo convergente entre la universidad la empresa el estado y la sociedad para salir adelante desde una visión liberal en esta situación placer haberlos visto a todos y gracias al instituto de ciencia política por esta invitación tan cordial Gracias Víctor ¿Quién de ustedes quisiera contestar esta pregunta? Javier, adelante Un gusto ver a Víctor de nuevo que hacía tiempo que no la veía y yo muy rápido y a lo mejor lo que digo no es lo más popular pero yo es que soy terriblemente escéptico ante ese tipo de planes organizados por el poder público junto con las corporaciones ya sea universidad etcétera yo creo que la verdad la misión es es despejar obstáculos y dejar que sea la gente los empresarios los que quieren serlo quieren ser empresarios y a lo mejor lo que están es encontrando obstáculos en la regulación los que vayan definiendo cómo tienen que ser las cosas y por supuesto las instituciones de la sociedad civil que sirvan para para juntar ideas juntar voluntades o poner en contacto o poner en contacto a clusters de personas y de empresas que vayan avanzando pero yo no confiaría de verdad que de esto nos va a sacar una especie de estrategia país que al final terminan haciendo por los mismos consultores del Banco Mundial de toda la vida dicho sea con el mayor respeto a todos ellos pero que terminan repitiendo una y otra vez las mismas cosas o las últimas que han visto en la Kennedy School of Government entonces yo ahí apuesto más por la desregulación por la liberalización por la apertura de canales ya vendrá alguien que inventará una manera nueva de prestar un servicio o de generar un servicio nuevo que hasta ese momento no existía mejor que que venga un grupo de funcionarios o de expertos a decir cómo tienen que ser las cosas de un futuro que en realidad pues ninguno sabemos del nada más que la impresión que cada uno obtiene personalmente muchas gracias Hernando Carvalho muy brevemente bienvenido Hernando ¿estás ahí? Hola María Clara buenas tardes ¿cómo estás? muy muy complacido de estar en esta reunión realmente me enteré por Twitter y me parece que es fantástica la oportunidad creo que estábamos digamos que muy ansiosos de escuchar estos planteamientos yo hago parte de un sector que es muy importante que es el sector de alimentos y coincido también con los panelistas en el sentido de que hay unos proteccionismos que no conllevan a nada distinto a unos privilegios y pienso lo mismo yo creo que los industriales a veces no somos los más liberales desafortunadamente yo creo que la aplicación de las nuevas tecnologías y el acelerar las nuevas tecnologías como blockchain como big data como inteligencia artificial nos van a permitir realmente hacer un estado mucho más pequeño y mucho más eficiente ahora se hablaba precisamente de lo que es la 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 formalización de los informales y cómo la tramitología impide realmente que haya unos una oportunidad gigantesca para que los los informales se puedan formalizar y vemos por ejemplo ejemplos como Estonia en donde si queremos hacer empresa en 15 o 20 minutos podemos hacerlo la DIAM podría casi que que actuar totalmente virtual a través de las impuestos yo hace dos días tal vez puse un trino que decía que la nueva reforma tributaria que está preparando el gobierno debería contemplar bajar el impuesto del impuesto a las ventas del 19 al 10% y el impuesto de renta del 33 al 15% porque eso indudablemente nos va a generar unos espacios importantes para atraer inversión sobre todo ahora que se está pensando muchísimo en desescalar las inversiones en China por ejemplo para traerlas a Occidente por parte de países con inversiones en China y que podríamos ser digamos unos países atractivos no es fácil pero tenemos que hacerlos y creo que nos tenemos que reinventar y creo que los liberales tenemos una gran responsabilidad en llevar el mensaje como lo decían anteriormente algunos de los panelistas no sé si fue Javier o Gerardo tal vez que tenemos que convencerlos de que la mejor manera de desarrollar nuestra economía y la economía de cada uno de ellos es con las ideas de la libertad les agradezco muchísimo yo solamente quedo digamos muy feliz de haber escuchado a los panelistas me parece que todos estamos en la misma línea pero también hay algo importante María Clara y creo que todos los liberales que estamos aquí debemos considerar y es que tenemos que pasar de las palabras a los hechos y tenemos que ser mucho más partícipes en las decisiones políticas porque somos muy tímidos en la intervención política y realmente creo que se ha llegado la oportunidad para que estas ideas de la libertad trasciendan y que podamos realmente plasmar en programas de gobierno ojalá tuviéramos un país mucho más pequeño imagínense que Colombia tiene un gasto de 80 mil millones de dólares al año y apenas recauda 50 mil millones de dólares al año o sea tenemos un déficit de 30 mil millones de dólares cada año y yo creo que esta es una gran oportunidad que se nos presenta y los invito a que estas conferencias sigan y hagamos unas reflexiones muy fuertes muchas gracias María Clara gracias Hernando ya que estamos tan cortos de tiempo voy a unir tus comentarios y tus inquietudes Hernando con las de la última pregunta que está a cargo de Carlos Eduardo Remolina adelante y si quieren ustedes ya para cerrar pueden hacer sus comentarios sobre ambas intervenciones Carlos Eduardo todavía nos acompaña bueno parece que no entonces yo creo que ha sido ah bueno les doy a ustedes el espacio si hay algo unos comentarios finales que quieran darnos Javier Pablo Gerardo no solamente 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 agradecerles por esta oportunidad sé que hay amigos de muchos países conectados siempre es un gusto es un momento muy 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 difícil es un momento muy difícil para nuestros países porque está en riesgo de la salud de gente que conocemos quizás de familiares tenemos que cuidarnos mucho de una manera voluntaria y responsable como bien dijo Javier y por otro lado tenemos que prepararnos para seguir defendiendo el rol de nuestras economías y nuestras libertades después de esto viene otro juego pero va a ser un juego crucial muy importante y ahí los liberales cada uno desde su trinchera tenemos que seguir dando la batalla para que nuestro continente que dio pasos muy importantes lamentablemente Argentina no pudo acompañar pero volveremos a acompañar seguramente para que nuestro continente retome un poco esa normalidad democrática institucional que no lo olvidemos la había prácticamente perdido hace 10 años cuando casi todo el mapa de Sudamérica estaba en manos de gobiernos bolivarianos chavistas así que solo eso agradecerles y obviamente a disposición Muchísimas gracias Gerardo ha sido un placer para nosotros contar con tu presencia ya Javier adelante por mi parte lo mismo que Gerardo agradecer de corazón al Instituto de Ciencia Política y a ti María Clara ya me mezclando la invitación y la oportunidad de escuchar tantas cosas interesantes sobre Latinoamérica que para mí que he hecho muchísimo de menos la vida en Latinoamérica pues lo lo agradezco lo agradezco mucho y yo simplemente una reflexión final y una exhortación una invitación a todos los que los que creemos en la libertad como lo que de verdad vale la pena y es hagamos cada uno todo lo que esté a nuestro alcance ya sea en nuestra actividad o escribiendo o hablando o a través de fundaciones y de think tanks como el ICT para que al final de esta pandemia no nos encontremos y de la crisis que viene detrás no nos encontremos con que hay menos mercado y más Estado no nos encontremos con que hay menos libertad y más autoritarismo lo que necesitamos es más libertad más mercado como expresión de la libertad y no tanto Estado y desde luego nada de autoritarismo de mi parte también agradecer súper contento haber compartido con ustedes he tomado nota de muchas ideas de mis amigos panelistas y también de preguntas que serían cosas interesantes mi conclusión es que los liberales debemos de pasar a la ofensiva mucho tiempo hemos estado en confinamiento la defensiva tenemos que pasar a la ofensiva con las ideas con las propuestas concretas hablando no en voz baja sino en voz alta contando las mismas cosas de siempre de forma distinta y también cosas nuevas a la ofensiva así es querido Javier Pablo y Gerardo de nuevo pues mil gracias por su tiempo ha sido digamos una jornada larga pero muy productiva como ustedes bien dicen uno sale como muy contento y alentado con ganas de salir a decir las cosas como son sin vergüenza y que este espacio nos sirva para que sigamos fortaleciéndonos como red desde Iberoamérica desde los países vecinos porque al final lo que terminamos siendo es servir de espectadores y vamos cediendo poco a poco nuestros derechos y nuestras libertades así que mil gracias por acompañarnos esperamos tener pronto una nueva oportunidad ojalá muchas gracias para Jimena y gracias por ser la organizadora de este interesante evento quedo absolutamente feliz de ver que cumplimos con tener un diálogo muy interesante alrededor del título de este webinar que como ustedes saben se llamó o se llama sacando a la libertad de la cuarentena creo que se respondió muy bien a esta temática muchas gracias a todos gracias a quienes nos acompañaron